Música 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 Bueno, una de... Un mil de homenaje al tío Luis Alberto Que tanto tiene que ver con Con todo Con la galaxia Música 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 Ya que en las 10 está la muerte, todas las hojas son del viento, y menos la luz del sol, menos la luz. Hoy que un hijo existe, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, cae ahora de tu mismo suceso. Todas las hojas son del viento, ya que en las 10 está la muerte, todas las hojas son del viento, y menos la luz del sol, menos la luz del sol. Menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo existe, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. A un beso, muchas gracias. 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 Gracias.